ahora sí un poquito antes un poquito le damos despacio para contarles que no podíamos liberar el celular junto para abrir despacio espérense que estoy poniendo esto acá ahí estamos voy a contarle que estamos cerquita para llegar a la cueva del diablo dicen esta gente y miren ya pueden ver ya se mira el mar ahí se miran esos barcos oh neblina donde en el volcán no se alcanza a distinguir de acá uy qué miedo es decir me traigo esta cosa y la stefani ha sido tiktok quedó y para dónde buscar me quedo con los bichos están uy señores ya vamos llegando esto ya siente espeluznante le voy a activar el flash más adelante esta cosa para que uy qué feo esto es para bajar no hombre esta ya se puede bajar ah si veniste ya si si veniste que ahí bajé yo desde el maricón a las rodillas yo te sigo que no me quiero caer ya me caí ah si voy a pasar ahí ve no hombre aquí está más fácil ve no es que mire cuando esta baja así las rodillas peligrosas le pone mucho fuerza al cuerpo ajá le pone mucho y no es delicioso no se casi no nos caemos no es normal de verdad es de la cueva del diablo lo que dice pero yo ni loca me voy a meter ahí voy a poner la primera o no? ni que estuviera loca y que pasa si uno me metes aquí vos quien es estefan que pasa si uno se mete ahí? que pasa si uno se mete ahí? que pasa si uno se mete ahí? no yo no me voy a meter no estoy loca metete bollota con la del yancy no yo no me meto veníamos a mostrar la cueva del diablo pero es que que esta elante esta en tres calles ah murciélagos hay bastante no quiero enfocar selectiva los fly si va el niño se va hay bastante murciélagos echale mi celular ahí Carmen por favor ¿Quieres ver? Ya está larga la cueva aún. Miren, ahí hay muchos murciélagos. No hombre, yo ni lo que me sale. Si le dicen a la cueva del diablo, va a hacer por algo. Dicen que allá está la otra calle. Pero... No, Jonathan dijo que estaba en la calle. No es aquella la que está allá. No sabe, pero ya me dio miedo. Metete, Jonathan, ahí te creo. Jonathan, anda enfocada más allá adentro. Ajá. Yo te he metido ahí. Si, pues no, hasta allá. Llegan, han caminado. Lo metemos todos ahí. Más adentro. No había nada. Mi pregunta es que cuando... Mira, este. Cuando uno entra, este se puede parar ahí. Sí, eso lo es. Bien, hasta acá adentro, sí. Ahí hay un letrero y Anzi adentro. ¿Por qué? Aquí no se puede parar. Ahí está un letrero donde venían a hacer pactos. Cuando... ¿Y le quieres hablar con él? Ajá. No, miren. No, ahí no hay nada. Miren, Anzi, pero ¿por qué le dicen a la cueva del diablo? Porque lo que dice a la cara me venían a hacer pactos con la loca. Ajá. Ajá. Qué gracioso y chistoso. Por lo que dice usted... ¿O bromeando está, pues? Ni entendí. Son leyendas. Leyendas. No, pero no me entendió la cara, mi mamá. No. O sea, todo lo de arriba que nosotros veníamos pisando es... Ajá. Ya está. Una peruana así de... Una parte. Una parte. Sí. Todas estas cuevas, entonces, todos los... Sí. Una va para... Eh, mamá. Me imagino que es la cueva de la anaconda, no. El diablo. Vamos, entrémos, pues. Vamos. Escúchala. Vale, entonces, este... Jonathan dice que va a grabar este video. Jajajajaja. Están de cerca, vos vas a hacer la primera. No estás loca. Ajá. ¿Yo qué? No, yo... Yo voy a grabar quién va metiéndose uno por uno. Es que les muestre Jonathan por el que se mete primero. ¿Tienes que hacer? Sí. O sea, lo lanzaron. Hay culebran de ver, gente. Más que mi ropa traigo bien sucia, muy ahí. No, no traigo. No, no traigo. No es... No es chistosa, Carmen. No traes ropa bastante. No, no vean qué haces fue el otro mío. No vayas hasta ahí. Andá detrás de Jonathan. No estoy lleno. No, no. No me metes. No, no me metes. No me metes. No me metes. No me metes. Métete ahí. ¿Por qué se me va a meter? Ya voy. Por aquí. ¿Quién vengan? Se van a meter. No, no me metes. ¿Quién se van a meter? No, no, no. ¿Por qué tengan miedo? No hay murcielos. No hay murcielos. No hay murcielos. Por aquí podemos ver que encuentran un nombre. Están ahí enfocado. Eres como un amaricote. Allá están todos los murcielos. Mirá, gente. Aquí estoy. Cuantos murciélagos se pueden ver por aquí Esta una cueva para adentro Si ustedes meten por ahí Van a salir demasiado lejos Están todos los murciélagos Ya esta la otra cueva Pero esta bien caluroso por aquí adentro Así es que las muchachas no pudieron meterse Tienen miedo meterse Métanse hombre Callas también Métanse 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 no tengan miedo Vaya pues Por allá podemos observar Que las muchachas vienen metiendo Con algo de temor Métanse man y por qué me dice que me va a meter a la puerta me va a meter aquí cerquita yo que tal hay un terremoto y que vamos a atar a la gente y ahí viene como que gato ese si se hace calor pero aquí apenas estamos en el inicio de la cueva se recorre todo eso de allá todavía podemos observar que ahí está una cueva esa es otra cueva esa es una de las más pequeñas ya las otras están más para adentro se puede entrar más bien que ya la calle de allá esto como que ya lo había visto en una película pero aquí sí se suda si está haciendo bastante calor y este pero ¿sabes por qué? porque estamos en verano pero me imagino que invierno todo esto es bien húmedo y aquí ningún terremoto nada si no se cae como en esta altura piedra como una peña aquí con el tiempo todo esto como con la lluvia de lave de tierra se fue cubriendo todo aquí aquí se podía andar más parado uno de toda esa tierra me acordé que tengo que ir a lavar el parque aluñense porque no tengo más ropa ¿no trajiste ropa? no pues mi papita ropa ahí está otra cueva hay alrededor de como unas tres como tres caminos hay más por ahí está una pero es más pequeña y esto para más es más corto miren gente aquí hace un calor bárbaro mira como está Jona también si yo empiezo a sudar ¿y vos? yo también yo también yo también yo también en verdad en sí no poquita pero esto me está sudando lo que se siente un vapor salgamos sigamos ya le van a meter más adentro no hombre hasta aquí ya le hicimos como que no hay mucho aire y esta cueva ¿vos esto que es carbo? esto puede ser los animales que vienen así como cujuco o algún garrón mira a ver ¿cuántos hoy el tiempo? tres vos tu mamá este no sé cómo hacer aquí para salir no déjalo a la Carmen se lo voy a poner un poco de afuera Carmen agárronos el celular venga no te preocupes o la oficina 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 ay que aire es más rico el que hay afuera es de intercambio se siente la diferencia adentro casi no siento mucho el la verdad es que me convirtiste loca lo quería te convirtiste la verdad es que el sitio se siente algo el papal me da miedo caer un temblor un terremoto y quedamos aterrados y más adelante dijiste que se puede parar uno yo pienso que yo hubiera hecho eso para que con lazo más de vía más de vía y con más lámparas y con buenas lámparas y más gente pero mirada adentro cuando llegas adentro más gente ya no aguanta siento que el aire destacaba de la respiración verdad que así no no llega mucho oxígeno es que se siente porque solo hay en ese pedazo solo en ese pedazo que no podía y es grande la cueva si se ve bien se mira larga y se miran como dos bases yo nunca he entrado mira nunca te he entrado a una cueva como esa no si fuimos a una parecida pero se podía pero es grande pero pero ahí nomás llegaba no se caminaba bastante también pero nosotros no tuvimos un valor de meterse si caminamos entonces quiere decir que ustedes no tienen valor de meterse en las cuevas es que mire una por apresar lo que dijo a las cabales un pedacito llevamos y no había el oxígeno uno es ese y otro de que gran mala suerte no sé si a ti es que está solo de la mala suerte el terremoto que tan famada que le hace si pero imagínese ahorita cuando las 6 de la tarde hubiéramos entrado pero si hubieran venido unas personas y hubiéramos buenas lámparas y lazos para amarrarte de las patas que si por algo te des mayas ya se lo dejó no hay y también que si le llaman la cueva del diablo hay que ser por algo también ¿por qué? ¿por qué le llaman así vos? no sé o sea cada cosa tiene cada cosa tiene nombre aquí ha venido hasta el código 21 4 visión y han entrado hasta ahí busquen los videos pero no lograron que valientes son ¿por qué? por lo mismo al aire vaya bien así que gracias por habernos acompañado gente esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado no olviden suscribirse a nuestro canal activar la campanita de notificaciones nos veremos a la próxima techo y tal y lo dejamos perdido así están perdidos salud y bendiciones no Carmen es un alacrán quítelo espérate no te muevas no te muevas un alacrán no te muevas un alacrán espérate Dilcia quítenselo con volado de verdad no le vaya a picar espérate estira te pico un alacrán ahí está espérate mira así un alacrán y a dónde se te prendió Dilcia donde se prendió o sea Carmen yo no ando nada yo no ando nada malito en la guía atrapes en el carro no andas en serio el diablo le había pegado una camisa ya viste que no era mentira lo que yo te decía Dilcia ay no se me revisa mi peludo es que sabes que fue como en la cueva sabes se bajitaba cuando yo me paré tope arriba de suerte no me había picado si es que yo vi de que se le movió yo pura culebra te lo aviso igual no me creía a Bodilcia no pensé que como desde julio la culebra pensé que por molestar lo estaba haciendo y yo no ando nada activo bien a ti le gusta es que ella ella no me creía yo me ama lo mataste vos yo no porque lo dejaste lo hubieras matado ya se llevó ya se llevó el perfume la Dilcia imagínate no se metan las cuevas así un alacrancito traía y mire si me hubiera picado porque se iba a venir portada la camisa para arriba mira pero han de ver más las grandes entonces el problema fue que la cueva estaba bajita entonces cuando yo me paré tope ay no pues que gran escándalo que se hizo y aquella le dice que le pude grabar ¿lo dijo así? no no dijo así no nadie ha dicho tomarle una foto me dijo ajá tomarle una foto que como brinca le dije si y la foto que iba a salir y brinca la aquí es vos ya está perdida no la creo no la creo no la creo que no lo siento más emocionada emocionada emocionada